Nosotros, en cuanto al análisis que hacemos, entendemos que sí, porque el valor del subproducto no alcanza por este incremento de costos para pagar el costo operativo del frigorífico. Después dependerá de cada frigorífico, de la realidad de cada uno. Lo que sí tenemos en claro es que en estos tiempos de bolsillos flacos hay que tener un ojo puesto en controlar la informalidad porque, indudablemente, algunos que no son eficientes se ven tentados a ir por esa vía y, obviamente, afectan el empleo formal y las empresas formales. El tema carnicería en negro se ha trabajado, se sigue conversando porque es un tema pendiente que nadie lo puede solucionar, nadie lo resuelve. Las carnicerías están puestas sobre la mesa, en la agenda. Lo hemos conversado con los funcionarios. Se va a continuar trabajando. Seguimos generando propuestas. Hay que generar un régimen impositivo nacional y provincial. El problema de las carnicerías no solamente es el régimen impositivo nacional, sino también ingresos brutos, que es un resorte provincial. Si logramos que todos se pongan de acuerdo, por allí encontramos una fórmula que beneficie a todo el mundo. Al carnicero que pueda trabajar en blanco y al fisco que recaude más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!